Hola como están, bienvenidos y bienvenidas a la lectura del horóscopo de Tauro, de este domingo 31 de mayo. Les deseo un buen día. Voy a leer que nos espera sobre hoy. Hoy tendrás ese descanso tan esperado. Si te invitan a una fiesta, recuerda no beber de más. Hay un espíritu de consentimiento en el aire que podría llevarte a beber en exceso. Toma un taxi de regreso a casa si tienes dudas sobre tu estado para conducir. O, aún mejor, quédate a pasar la noche en el sofá de tu amigo. Veremos que nos separa para el amor. Hoy puedes sentirte en una cárcel. Si estás de humor para fiestas, invita a algunos amigos o familiares a tu casa. Disfrutarás del papel de anfitrión en este momento. Si tienes ganas de salir, trata de rodearte de gente. Podría ser divertido visitar un museo, ir a un concierto o evento deportivo o ir a un bar lleno de gente. Hoy te inspirará la energía de otras personas. Ahora escuchemos que nos separa para el trabajo. Hoy posiblemente te sentirás optimista y con gran motivación. Cambios repentinos en el trabajo aumentarán tu productividad a un punto en que un ascenso laboral podría ser inevitable. Esto significará nuevos asistentes o algún tipo de equipo nuevo. En algún momento del día, deberás asistir a una fiesta o a algún tipo de reunión. Espera encontrar debates estimulantes que te aportará información interesante y útil. Vamos a ver qué nos espera sobre el dinero. La energía celestial te pide que prestes una especial atención al artista dentro de ti. Sí, parece que, una vez más, eres capaz de hacer más de lo que crees, pero solo debes darte una oportunidad. Quizás tienes miedo de fracasar y quedar como un bobo. Quizás siempre te has dicho que algún día tendrás más tiempo para hacerlo. Bien, el día ha llegado. Saca tus fuerzas, inscríbete en una clase de ser necesario y a empezar. No vas a ser Picasso mañana mismo, pero date una oportunidad para aprender. Te vas a sorprender de lo que eres capaz de hacer. Ahora veremos qué nos separa sobre la salud. Es posible que te incomoden algunos cambios en tu psique, quizás relacionados con tus puntos de vista espirituales. Esto podría implicar que muchas de tus ilusiones se desmoronen y que no sepas manejar la situación. Podrías sentirte triste, quizás incluso al borde de las lágrimas. Lo mejor es dejar marchar todos estos sentimientos, ya que abrirán la puerta a actitudes nuevas y más apropiadas. Leamos la predicción sobre el mañana. Sueños o visiones te darán una perspectiva prometedora con respecto a tus asuntos profesionales. Dichos sueños te señalarán el camino a publicaciones, sitios web u otras fuentes de información donde encontrarás orientación sumamente valiosa. Aunque los métodos sean poco convencionales, no los descartes. Tómalos como mensajes de tu ser superior y aprovechalos al máximo. Voy a leer qué nos separa para esta semana. Eres el a más beneficiado de todos los signos, ya que el sol está de paso por el signo de Géminis. Aprovecha todo este caudal energético para hacer realidad tus necesidades, ideas y proyectos. Es probable que te sientas bien contigo mismo, y que ya hayas tomado una decisión que signifique mejorar de tu apariencia personal o el trato que tienes con el resto del mundo. Lunes y martes son los días más apropiados para introducir una sorpresa o un cambio en el área profesional. Miércoles y jueves pueden ser dedicados a las relaciones con tus maestros o amigos más íntimos. Sí, ellos pueden ayudarte a desarrollar mejor tu carrera profesional. Viernes y sábado, tal vez debas descansar o al menos reflexionar. Es necesario que optes siempre por lo más práctico y viable, mira que muchas de tus ideas no siempre se pueden hacer realidad. El domingo, estarás de un humor excelente. La intensa energía solar en tu signo puede significar mucho ajetreo, sin duda mayor creatividad y desaseos de emprender actividades. Afortunadamente tú estás preparado a, para eso y un poco más. Intenta relajarte y ve pidiendo una a una las cosas que deseas para no crear enredos o confusión a tu alrededor.